Bueno, entremos directo en el tema. Acá vamos a abordar una propuesta en el camino hacia lo que ya denominamos y pronto tendremos como una realidad completa que es IPv6 Only. Se trata de un servidor DNS IPv6 Only detrás de una solución NAT64. Bueno, acá vamos a hablar de varias cosas porque esta solución implica la unión de varios protocolos, técnicas, mecanismos de transición como IPv6, NAT64, la propia solución DNS. Y bueno, vamos a explorar un poquito estos conceptos antes de que Alejandro pues describa de qué se trata la solución. Ahí lo tengo también. Bueno, en primer lugar se trata de colocar un DNS detrás de una NAT64 y es importante recordar la importancia que tiene el sistema DNS dentro del Internet. Esto nos permite hacer la resolución o el cambio de nombres de dominio o de nombres de host a direcciones IP, tanto en IPv4 como en IPv6. Esto es muy importante porque nosotros como seres humanos cuando hacemos uso, cuando consumimos Internet, se nos complica recordar tantas direcciones IP y ahora en IPv6 son muchísimas más. Y de allí la importancia del sistema DNS porque sencillamente usamos nombres con una sintaxis que representa un dominio, el nombre de un host dentro del dominio. Y bueno, esto facilita el uso de Internet por parte de los abonados, de los usuarios. De ahí la importancia. Dentro de este sistema DNS hay varios tipos de servidores, hay varias técnicas y uno de ellos es el conocido como servidor DNS recursivo, que es el servidor que se va a encargar, dada la estructura de los nombres de dominio, de recibir solicitudes de los clientes, recibir solicitud de un nombre de dominio, de un nombre de host, qué tipo de consulta deseo si quiero una consulta de un registro A, de una dirección IPv4, un registro 4A, una dirección IPv6, un registro NS, un registro MX, etc. Y haciendo uso de una técnica de iteración y haciendo uso de la sintaxis del dominio, va contra los servidores raíz y va produciendo hasta alcanzar la dirección IP que necesita. Entonces, habiendo entendido la importancia y recordar un poco cómo funciona el sistema DNS, el segundo componente de esta solución, que va a explicar Alejandro, es el mecanismo de transición NAT64. Se trata, como dije anteriormente, de ubicar un servidor DNS IPv6 only detrás de un NAT64. Y este mecanismo de transición es un mecanismo que permite que clientes o servidores en el espacio de IPv6 only puedan establecer comunicación con servidores o clientes, servidores que están en el espacio de IPv4, que son solamente IPv4. Porque ustedes saben que en el escenario natural, nativo, las redes IPv4 y IPv6 no se pueden comunicar de forma predeterminada. Necesitan, obligatoriamente, de un sistema que haga una traducción. Porque, digamos, son idiomas distintos. Puedo tener 6 con 6, 4 con 4, pero para ir de 6 a 4 necesito una arquitectura de traducción, que es la que ofrecen NAT64, que está basada en la traducción de los paquetes IP, pero fundamentalmente en la traducción de las cabeceras. Ustedes recuerdan que la estructura de las cabeceras de IPv6 y de IPv4 son distintas. IPv4 tiene mucho más campos. IPv6 tiene más bytes, pero menos campos. El procesamiento es más eficiente. Y esa traducción, de una manera muy resumida, contempla básicamente la traducción a nivel IP. Y en algunos casos, la traducción a nivel de puertos, por el tema del NAT que está involucrado. Entonces, cuando un dispositivo IPv6 quiere alcanzar un IPv4 a través de un NAT64, lo que hace el traductor es traducir la dirección IP de origen, la dirección IP destino, generar una dirección IPv4, que viene contenida dentro de la dirección IPv6 a través de una sintaxis de traducción, a través de lo que conocemos como un mapeo algorítmico. Una cosa importante del NAT64 es que trabaja a nivel IP y que no modifica el payload o la data de los paquetes. Entonces, lo voy a dejar con don Alejandro Acosta para explicar los detalles de la solución. Vale, gracias, José. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema. ¿Cuál es la situación hoy en día que muchos de nosotros aquí estamos viviendo? Es que básicamente el despliegue de redes IPv6 only está aumentando en el mundo. El texto que tenemos enfrente es tomado directamente del draft de IETF, al cual se hace referencia. Y, bueno, no dice más que cuando uno va hacia el mundo de IPv6 only, uno también tiene ciertos retos a los cuales tenemos que prestar atención. Entonces, el problema, y por eso me agrada la explicación que dio José sobre el tema de los que es un DNS recursivo, el problema es el siguiente. Del lado izquierdo tenemos un servidor recursivo, interactivo, lo llaman allí, que es el mismo que estaríamos recibiendo nosotros, probablemente por un DHCP, por RA, en el mundo de IPv6. ¿Qué pasa con él? Si ese servidor que se encuentra al lado izquierdo, se encuentra en una nube que es IPv6 only, cuando él vaya a hacer la recursividad, llegar a los root server, llegar a los servidores teledea, a los .com, a los .net, y así sucesivamente, si se encuentra con una parte en el árbol de DNS que no tiene IPv6, lastimosamente esa resolución no va a poder finalizar. Entonces, aquí vemos un ejemplo real donde el servidor llega a los root server, posteriormente llega a los servidores .org, y finalmente no puede resolver el dominio, en este caso, IEEE.org. Entonces, ¿cuál es el resultado? Esa es la situación actual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, puede ser lo que estamos diciendo aquí, es un draft, es una modalidad que me atrevo a decir que se encuentra aprobada, pero indiscutiblemente en el mundo actual, la inmensísima mayoría de los servidores DNS que todos nosotros desplegamos van a ser dual stack. Pero bueno, esto puede tener algunas ventajas que les mencionaré al final, y la solución al final va a ser esto. Tengo mi servidor DNS, del lado izquierdo, en una nube IPv6 only, pero está la cajita que la podemos ver entre las dos nubes, entre la nube IPv4 y la nube IPv6, una caja que hace NAT64. Ese NAT64 es una caja adicional que vamos a tener en nuestra red. Hoy en día los grandes vendors, todos hacen NAT64. Existen soluciones de open source que también hacen esto sin ningún inconveniente. De hecho, para las personas que asistieron el día lunes al curso aquí en LACNI 41, la caja NAT64 que utilizamos fue un equipo Linux virtualizado con un software llamado Joule, desarrollado por la gente de NIC México, y con mucho apoyo por parte de LACNI, que es un software de producción de muy alto nivel. Pero bueno, en fin, la idea aquí es tener el NAT64 delante de un servidor DNS que es IPv6 only. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que nuestro servidor DNS recursivo pueda alcanzar aquellos name servers autoritativos que sean solamente IPv4. Las ventajas de hacer todo esto, afortunadamente no se rompe nada. De hecho, en la presentación de Hugo Salgado, cuando él hablaba sobre RPZ, podemos también mencionar DNS64, DNSSEC se rompe. En este caso, gracias a que la traducción es únicamente a nivel de capa 3, no estamos modificando nada del payload de la respuesta DNS, la traducción se mantiene, DNSSEC funciona perfectamente y todo lo demás. Todo funciona a la normalidad para un cliente nuestro en nuestra red, todo va a funcionar a la normalidad. Podemos llegar una vez más a tener ahorro de direcciones IPv4. ¿Por qué? Porque nuestro DNS server, a no asignarle una dirección IPv4, a encontrarse en una red de IPv6 only, no necesita estar utilizando direccionamiento IPv4 en él. Y bueno, las ventajas inherentes de tener una red 100% IPv6 only, aquí mencionamos nada más dos. Por ejemplo, la administración de un solo stack. Para las personas que se encuentran aquí, que han estado, que con suerte, tienen ya una parte de su red en IPv6 only, ya habrán apreciado la facilidad de tener que administrar solamente un stack IP en enrutamiento, solamente una familia de enrutamiento y todo lo que viene por ahí y por detrás. Y también, bueno, memoria y CPU, a pesar de que hoy en día los equipos ya tienen mucha alta capacidad de CPU y de memoria, indiscutiblemente ahorrar, aunque sean unos bytes, de no tener que levantar el stack de CPU y PBv4 es un ahorro. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Dudas, preguntas, adelante. Si me ayuda, José, por si acaso, alguna pregunta que pueda venir. Se agradecen las preguntas. ¿Alguna pregunta para Alejandro y José? Si tienen, acérquense al micrófono o entonces, si están remotos, pueden utilizar el recurso de Q&A de la plataforma de Zoom. No tenemos remotas. Gracias. Entonces, un aplauso para los presentadores, por favor.